Aquí está el manguero y el chato bailando y el postre tocando el tambor Julián jajaja el festejado Julián jajaja el chato toca el chato y los zapatos el chato toca los calcetones cuando lo mancha Se ha mirado oscuro pero no le hace aquí está el Humberto aunque se mira oscuro la voz Saludos para todos hasta el viejo panzón Está muy oscuro wey Permítanme ¿Puedes ponte? ¿Puedes ponte? ¿Puedes ponte? A ver pues ya te cuesta verga suánalo Te cuesta por algo bueno Tocale ponte ¿Puedes ponte? Para que vaya el pariente aquí y toquen el tambor ¿Estás tomando la foto o no? Es video viejo Estoy grabando Jajaja ¿Dónde es baby? Mira mira No, acá está muy oscuro No, acá está muy oscuro No, acá está muy oscuro Vamos a esperar la noche Está muy oscuro ¿Dónde va Pancho? ¿Tópe? Mira Tóttore Mira Tóttore 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 Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias, Dito!